Y estos videos... ¿Ahí empezó? Bueno, el video de recién se nos cortó porque se acabó la batería, así que seguimos en este, en otro equipo, grabando esta receta que es el arroz salteado y también vamos a mostrar a continuación cómo queda el arroz con quinoa y vamos a incorporar arroz con quinoa a este salteado de verduras para hacer el arroz salteado y vamos a terminar después al último con la receta del arroz con crema de coco. Entonces podemos hacer distinta, o sea, la idea es hacer un arroz distinto, ¿ya? Para nuestra familia, que ya está aburrida el típico arroz con lo que le hacemos, el arroz con el huevo, ¿no es cierto? Con la tortilla, de repente medio fumé que el arroz con... Entonces, claro, de repente le agregamos, no sé, cosita al arroz, pero es el típico arroz. Decimos, otra vez arroz. Claro, de repente nos aburrimos, o sea, yo de repente le digo, arroz, no sé. Pero, recuerden, cuando prueben este arroz van a decir, oh, lo quiero hacer más veces, porque en realidad es muy rico. Aquí, yo con mi preparación ya estoy listo. ¿Vas a ir a ver el arroz? Vamos a ir a ver el arroz. Mientras mi esposo va a ver el arroz con quinoa, le puso salsa de soya. Algo para... Algo para mí. Algo para mí. La salsa de soya. Sí, para la chica. Eh, bueno. Como es cámara distinta, ¿me veo, María Luisa? Sí. Sí, ya. Me veo hasta el típico estada. Me sale de la mitad de la cara. Bueno, quería meditar un poco. Usted sabe que me gusta el tema de la Biblia. Yo soy amante de la teología. En el libro de Daniel, capítulo 1, sale el primer caso clínico de la historia. En el área de ciencias hablamos de caso clínico cuando tenemos una muestra control, hablamos de muestra control, muestra experimental, abordando un caso clínico de cómo el efecto de ciertas sustancias o nutrientes tiene determinado resultado de la salud. Y aquí está el primer caso clínico de la historia con Daniel y sus amigos. Acá la situación es la siguiente. Daniel, cultura de Daniel, cultura israelí, fue llevado esclavo a Babilonia donde habían otros hábitos alimenticios. Si bien es cierto, la razón principal aquí es obviamente la fidelidad porque esa comida estaba consagrada a los ídolos y Daniel era fiel a su Dios, el único Dios verdadero. Estos manjares suculentos de Babilonia que había en la corte del rey eran vino, carne y alimentos que no eran apropiados para un hijo de Dios. Entonces, aquí en el capítulo 1, ¿qué nos dice Daniel 1.8? Dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se lo obligara a contaminarse. Lo que sucedió acá es un pedido. Se le pidió al que estaba a cargo de darle la alimentación de la comida del rey, este pedido, en el versículo 12. Te ruego que hagas la prueba con tu siervo durante 10 días, que nos den legumbres para comer y agua para beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la porción de la comida del rey y haz después con tu siervo según veas. Primer paso clínico de la historia. 10 días de prueba para evaluar el efecto de los nutrientes en la salud. ¿En qué forma le iban a evaluar? Porque no tenían toda la tecnología que hay ahora para ver una muestra de sangre y ver, ah, tiene buen colesterol, no tiene anemia. No existía en esa época ni hemograma, ni perfil lipídico, ni nada. ¿Cómo iban a evaluar? Por el rostro. O sea que iban a estar reluciente, la piel tersa, sin espinilla, la piel de verdad reluciente porque dicen que salud es belleza. La abuelita te decía, comete la zanahoria, el zapallo para que estés coloradito. La salud se nota en la piel. Esa era la manera de controlar este experimento. Veamos el resultado. Si es que en estos 10 días, estos jóvenes comiendo legumbres, agua y comida sencilla, en comparación a los otros jóvenes de la corte que comían el vino y la carne de la comida del rey, veamos si los superaron en salud. Vamos avanzando en los versículos y vamos después al 15. 1.15, Daniel 1.15 Y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mucho mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. A estos cuatro muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. ¿Usted quiere ser más inteligente? En los alimentos está la base de la inteligencia. Alimentos como la colina son tan potentes para poder mejorar el desarrollo cognitivo. Por eso, la misma naturaleza nos dice, cómeme para que tenga más función en eso. ¿Se han dado cuenta que las nueces tienen forma de cerebro? ¿Para qué órganos servirán? Se han dado cuenta que la zanahoria, en una parte, tiene como un círculo y al medio tiene otro circulito oscuro como que fuera un ojo. ¿Para qué servirá la zanahoria? ¿Se han dado cuenta que las berenjenas tienen forma de útero? ¿Adivinen para qué sirve? ¿Se han dado cuenta de qué tiene forma un tomate? No. Los alimentos, los alimentos nos dicen para qué sirve. En el caso del tomate, cuando uno parte un tomate, el tomate es súper curioso porque cuando uno lo parte, pareciera que están las aurículas y los ventrículos al partir un tomate. Y justamente el tomate, se ha comprobado que su gran capacidad antioxidante por el licopeno es excelente para el sistema cardiovascular. Vamos a dejar aquí la clase de nutrición en este último video y lo voy a dejar con mi esposo para poder rematar ya y finalizar la receta de este ciclo. Muy bien, ya está cocinado nuestro arroz. Está listo. Entonces vamos a concluir nuestra receta. Si nos quedó un día arrocito, lo podemos ocupar, ¿no? ¿Ya? Ahora vamos a concluir. Tenemos nuestras verduras salteaditas, ¿no es cierto? Y miren lo que hay. Vamos a echarle el arroz. Bueno, así quedó el arroz con quinoa. ¿Ya? Le vamos a echarle el arroz aquí. Todito el arroz que hicimos. ¿Ya? Este arroz con quinoa le pone sal y solo si mezclarlo con el salteado puede acompañarlo con lo que usted quiera. Ojalá que sean vegetales siempre. Y en este caso lo vamos a incorporar al salteado para ocupar la misma receta. Y ahora, si nosotros lo probáramos, es solamente arroz con vegetales. Pero lo que le va a dar el sabor aquí va a ser el esto. ¿Ya? La salsa de soya. Vamos a incorporarla y vamos a ir probándola. ¿Ya? No le vamos a echar. Así como a tonta y a loca echándole. ¿Ya? Porque se nos puede pasar la salsa. ¿Ya? El tema de la salsa de soya es que es bien saladita. ¿Ya? ¿Qué beneficio tiene la salsa de soya? Eso lo podría hablar mi señora aquí. ¿Ya? Yo la ocupo porque me encanta, me fascina la salsa de soya. Me gusta mucho la, cómo cocinan los, o sea, todos los orientales. ¿Ya? Ustedes no sé, yo la otra vez veía un programa de allá. Y ellos prácticamente no tienen cáncer de estómago. Es como que no existe. Porque ellos, sus vegetales, ellos los cocinan muy poco. Ocupan mucho vegetales. Mucho. Lo ocupan salteado. Y se lo comen de inmediato. ¿Ya? No hirviendo. ¿Ya? Tratando de que no se los comen hirviendo las cosas ellas. Como a nosotros que nos gustan tanto nuestras sopitas bien calentitas. Entonces ellos lo hacen así. Y esta, este es el fin de nuestra receta. Una vez que nosotros le agregamos, el arroz. Lo voy a probar para ver si me quedo. La salsa de soya tiene parte de los beneficios que tiene la soya, pero en menor cantidad. Porque la salsa de soya no es como comer soya. Tiene una fracción de soya y el resto es algunos caramelos que le dan el color. Es alta en sodio igual. O sea, hay que cuidarse si es hipertenso. Pero es más saludable que consumir cloruro de sodio o sal de mesa. Tiene trazas de algunos minerales. Tiene elementos como las isoflavonas. Que ayudan mucho a la mujer menopáusica. A la mujer que tiene trastornos hormonales. Y también tiene trazas de algunos aminoácidos por allí. Pero son solo trazas. Porque no es en sí que sea soya. Sino que es un derivado de la soya que tiene algunos elementos propios de la misma legumbre. Yo recomiendo escoger la salsa de soya china. Porque ellos son los másteres en todo esto. Y ocupan la soya, pero hacen queso. Hacen una infinidad de cosas con la soya. Les recomiendo que escojan las de allá. Esta marca, si ustedes la ven. Era china. Yo la compraba antes con la letrita china. Y parece que ellos como que se la compran ahora. Y como que le ponen su marca. Pero en la era de... Yo antes la compraba como china. ¿Ya? Así que... Bueno, podemos pasar a degustar este. Y vamos a pasar a hacer nuestro segundo... Nuestro tercer plato ya. Hicimos el arroz con quino, ¿no es cierto? Y ahora este es salteado. Recuerden, este lo podemos hacer con el arroz normal, ¿no es cierto? El arroz pregraneado. De igual manera. Al final, le agregamos la soya, la salsa. Para darle la sal y darle el sabor. Y esto le va a... O sea, no, no, le va a gustar mucho, yo lo sé. Ahora, como otro plato... O sea, no un plato. Esto va a ser, hermano... Esto va a ser un postre. ¿Ya? Para... Para nuestra familia. Algo saludable, algo rico. ¿Ya? Un postre bien rico. ¿Por qué? De repente a nosotros se nos... No sé, no se nos ocurra hacer un postre distinto, algo así. Un día yo tenía... Eh... No sé.